Confía en el diagnóstico, en sus decisiones y, por supuesto, confía en su equipo. Pero ante una lesión compleja como las bifurcaciones o tronco común, hay que confiar además en la elección de un stent que ofrezca una expansión y a posición óptimas y así reducir el riesgo de complicaciones. En estos casos complejos, cuente con Angiolite. ¡Gracias!